Quiero decirte algo, sentirte guapa te queda genial. Tardamos demasiado en aprender que no se trata de ser o no ser, solo es cuestión de sentirse bien. En un mundo donde la belleza es diversa, cada piel cuenta su propia historia. Y quererse deja de ser egocéntrico para convertirse en necesario. Siéntete bien con tu acné, con tu cabello, con tus arrugas, con tus estrías, con tus rojeces o con tus manchas. Esas marcas cuentan la historia de quién eres. Siéntete bien contigo, con tu piel. Abraza tus imperfecciones porque son parte de tu belleza y aprende que la belleza solo está en el amor propio. Mírate al espejo y celebra cada línea, cada cicatriz y cada rasgo único que te hace ser quien eres. No dejes tu salud para después y cuídate. Mírate al espejo y no te juzgues. No quieras ser perfecta, solo recuerda esto, sentirte guapa te queda genial.